Os damos la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de La Biblia desenmascara al Islam. Hoy concretamente estaremos hablando acerca de Deuteronomio, capítulo 18 y el versículo 18. Y es que es un texto que muchos musulmanes, tanto en sus webs, en sus libros y en otras plataformas que utilizan, usan para decir que ahí se está hablando del profeta del Islam, que se está hablando de Mahoma. La verdad que eso a nosotros nos rechina y nos suena rarísimo. Pero el tema es que de tanto repetirlo y de haber manipulado la interpretación de ese texto, han conseguido que algunos cristianos que no tenían mucho conocimiento bíblico llegaran a dudar. De ahí, de que existan ciertos cristianos que se han convertido al Islam. Pero, ¿cómo le responderíamos a un musulmán sincero que está totalmente equivocado? Pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar este texto, vamos a ver qué explicación les dan ellos y vamos a explicar cuál es la verdadera aplicación del texto y en qué están confundidos ellos. Deuteronomio 18, 18 dice lo siguiente Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Este texto que acabamos de leer, de Deuteronomio 18, 18, es conocido por todos los cristianos y sin importar la denominación a la que pertenezcan, mormones, adventistas, testigo de Jehová, católico, ortodoxo, evangélico... Da igual, todos entienden que se cumple en Jesucristo. Y es que él mismo se refirió a él, a este texto, en Juan 5, 46, cuando dijo Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió sobre mí. Pero, ¿qué hacen los musulmanes? En su desesperación de intentar mostrarnos que Mahoma, Mohammed, es un profeta en esa desesperación que tiene, porque todas las pruebas indican que no lo es, intentan adaptar este texto. Y lo primero que hacen es decir, bueno, aquí pone que saldría un profeta de entre ustedes, de entre vuestros hermanos. Y claro, vamos a ver, Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, los israelitas. Tendría que ser un profeta israelita. ¿Qué hacen ellos? Dicen, no, es que el hebreo, al igual que la lengua árabe, la palabra hermano, se puede aplicar a más personas. Y teniendo en cuenta que Mohammed pertenece a la tribu de Kurais, que eran descendientes de Ismael. Y claro, los israelitas son descendientes de Isaac. A fin de cuentas son medio hermanos. De momento empiezan con eso. Muy forzado, pero hasta ahí, bueno, podríamos medio aceptar. Pero luego lo que dicen es, que claro, que el texto lo que dice es que sería un profeta como Moisés, similar a él. Y entonces ellos lo que dicen es, no, Jesús no es como Moisés, mientras que Mohammed sí. ¿Y en qué se basa? Pues se utiliza en esta argumentación. Dicen, para empezar, Moisés estuvo casado y con hijos. Jesús no. Mahoma sí. La muerte de Moisés fue una muerte normal. La de Mahoma también. La gente muere de enfermedad, también puede morir de vejez. Pero Jesús no tuvo una muerte natural, fue asesinado. Dicen, la carrera de Moisés fue un líder religioso y un líder de la nación. Igual que Mahoma, fue tanto líder religioso como líder de la nación. Pero Jesús solo fue líder religioso, no quiso nada que ver con la nación. De hecho, cuando le iban a nombrar rey, huyó. El nacimiento de Moisés fue natural. El de Mahoma, el de Jesús, claro, fue milagroso. Cuando hubo encuentro con los enemigos, Moisés entró en batalla. Igual que Mahoma, pero Jesús no. Las victorias que obtuvo Moisés fueron tanto físicas como morales, al igual que las de Mahoma. Sin embargo, los musulmanes piensan que la victoria de Jesús solo fue moral. Alegan también que durante la vida de Moisés se escribió el Pentateuco, en el cual se recoge sus enseñanzas, su ley, todos los relatos de él. Igual que ocurrió con Mahoma. Según ellos, la revelación que trajo, igual que la que trajo Moisés, quedó registrada en su época. Mientras que en el caso de Jesús, fue después de su muerte. Los discípulos. La enseñanza de Moisés y de Mahoma, ellos dicen que es tanto espiritual como legal. Mientras que la de Jesús simplemente era espiritual. Y por último, y lo más importante, y donde ellos más hincapié hace, es en decir que Moisés era un humano. Mahoma era un humano. Pero que Jesús, según los cristianos, porque para ellos no, pero según los cristianos, el reclamo que tiene es de hijo de Dios, o incluso por algunas denominaciones apartadas, el propio Dios. Entonces dicen, ¿cómo va a ser un profeta similar a Moisés si no coincide nada? Esa es la argumentación que ellos hacen. Pues bien, estas comparaciones que hacen los musulmanes para intentar demostrar que Mahoma se parece más a Moisés que Jesús, realmente podemos decir que son falacias. Porque si hiciéramos lo mismo con otros personajes bíblicos, llegaríamos a la misma conclusión. Por ejemplo, pensemos en Salomón. Salomón era de raza judía, como Moisés. Tuvo matrimonios con hijos. Tuvo una muerte normal. También fue líder de la nación, fue rey. Y un líder religioso. Tuvo un nacimiento natural. Participó en batallas. Tuvo historias, tanto físicas como morales. Durante su vida, escribió libros que son parte de la Biblia. La naturaleza de su enseñanza es tanto espiritual como legal. Y su reclamo, su ser, es un humano, no es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Salomón es ese profeta similar a Moisés que tenía que venir? Pues no, no, no lo es. Y eso que hemos hecho con Salomón, podíamos hacerlo con muchos más personajes bíblicos. Pero además, tenemos que entender otra cosa. Que es que este personaje, este profeta que tendría que venir, que tendría que venir y que es similar a Moisés y que enseñaría las palabras de Dios, En la Biblia se identifica claramente. Antes hemos citado Juan 5, 46. Pero es que si vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 3, al versículo del 19 al 26, ahí nuevamente se identifica a Jesucristo como ese profeta que tenía que venir. Es que la Biblia identifica a quien es. Es más, estaba tan claro, estaba ese argumento tan claro, que cuando aparece el Islam en el siglo VII, Mojáme jamás dijo que ese profeta fuera él. Jamás lo dijo. Es más, ninguno de sus seguidores jamás dijo eso. Entonces, nos encontramos con lo siguiente. La Biblia muestra claramente que ese profeta es Jesús. Porque lo dice la Biblia. Mahoma no dice que él sea ese profeta. Alá, en el Corán, ese supuesto Dios, que todos sabemos que en realidad es un ángel de luz y quién es, no es Dios, pero Alá tampoco dice. Es que en el Corán no pone que ese profeta que tuviera que venir sea Mahoma. No lo dice nadie. Es un invento posterior de los musulmanes en su desesperación de intentar probar que Mahoma era un profeta verdadero, cuando todo indicaba que no, esto que están haciendo. Pero hay otro punto muy interesante para entenderlo. Y ese punto es que en Deuteronomio 18, 18, Dios dice que él pondría sus palabras en la boca de ese profeta. En el caso de Mahoma, como ya vimos en los capítulos anteriores de esta serie, fue Gabriel, el ángel Yibril, quien le puso en su boca, en la boca de Mahoma, las palabras de Dios. Pero en el caso de Jesús, Jesús no aprendió mediante un ángel. Jesús aprendió directamente de su padre. Y eso es algo que podemos ver en los evangelios. Por lo tanto, aplica a él. El texto jamás puede aplicar a Mahoma, el cual no aprendió nada de Dios. No tuvo trato directo con Dios. Siempre fue mediante un ángel de luz, al que él llamaba Yibril. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver y analizar este texto, cómo sí se cumple en Jesús. Vamos a ver cómo los paralelismos que hay entre Moisés y Jesús son tan grandes y cómo los musulmanes lo omiten que no darse cuenta de ello solo tiene dos significados. Uno, una gran ignorancia o una falta de sinceridad. Primer parecido entre Moisés y Jesús. La raza, ambos eran judíos. Y es que Deuteronomio decía un profeta de en medio de sus hermanos. Y en ese momento ningún judío pensó en los ismalitas. No, pensaban en judíos. Y así fue. Tanto Moisés como Jesús, ambos vivieron en Egipto. Un paralelismo muy grande es que tanto en el nacimiento de Moisés como en el nacimiento de Jesús hubo una matanza de niños. Algo que no se repetiría en la historia de tal manera. Pero con ellos ocurre. Es interesante que tanto Moisés como Jesús establecen un pacto, el 14 de Nisán. La Pascua judía celebrada por Moisés se establece en el 14 de Nisán. El nuevo pacto que hace Jesús también en el 14 de Nisán. Ambos ayunaron 40 días en el desierto. En el caso de Moisés podemos leerlo en Éxodo 34, versículos 27 y 28. Y en el caso de Jesús lo leeríamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, los primeros versículos. Ambos, en cierta ocasión, sus rostros resplandecieron. Es interesante también que ambos vinieron a liberar, en cierto modo. Moisés les liberó, bueno, fue Dios el que les liberó mediante Moisés de Egipto, de la esclavitud. Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Ambos hicieron milagros en el mar, uno convirtiendo el mar rojo en sangre. No, el Nilo, perdón. El Nilo lo convierte en sangre. Mientras que Jesús andó por las aguas, calmó una tormenta, ambos hicieron milagros en el mar. También podemos decir que hicieron milagros químicos con el agua. Jesús convirtió el agua en vino, mientras que en el caso de Moisés lo convierte en sangre. Mientras eran profetas, tanto a Moisés como a Jesús, Dios los usó para darles de comer milagrosamente a muchas personas. En el caso de Moisés, el maná en el desierto. En el caso de Jesús, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces. También podríamos decir que ambos fueron salvados en su niñez. También ambos obraron grandes milagros. Y la verdad que así podíamos seguir, seguir y seguir, hasta darnos cuenta que los paralelismos que hay entre Jesús y Moisés son tantos que no acabaríamos nunca. Evidentemente, de Deuteronomio 18, 18, no está hablando del falso profeta Mahoma. No, está hablando de Jesucristo. Así lo han entendido todos los cristianos. Todos. La propia Biblia dice que así es. Y es más, los que hoy se empeñan en manipular este texto para decir que se cumplen en Jesús, no tienen ni el apoyo del falso profeta Mahoma, ni del supuesto Dios Allah, porque ellos tampoco lo dijeron. Pues bien, estos datos que hemos analizado hoy, es bueno que nos familiaricemos con ellos para cuando hablemos con algún musulmán y nos intente entrampar con este tema, podamos mostrarle que no es así. Ahora bien, la información no persigue solo el objetivo de defendernos, sino también ayudarles. La Biblia es muy clara cuando dice, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Y eso incluye naciones en las cuales las personas son de mayoría musulmanas. Por eso, tenemos que estar familiarizados con sus creencias. ¿Qué les impide aceptar la verdad bíblica? Y de esa manera podremos ayudarle. Por eso, invito a todos los que nos estén escuchando a que puedan suscribirse al canal, pues seguiremos sacando vídeos para profundizar en el Islam, en sus errores y en cómo se les puede demostrar la verdad bíblica. Una buena tarde a todos.